Se trata básicamente de un micrófono diseñado para trabajar en el agua. Los hay de muchos tipos y se utilizan para distintos fines. Geólogos y geofísicos los usan para la detección de energía sísmica. Es lo que pretenden hacer en el hierro. Su objetivo, determinar la orientación de las fisuras y, por tanto, la magnitud de la erupción. Para ello, se lanzará un cable de unos 200 metros de longitud desde el puerto de la Restinga. Adheridos a ese cable estarán los hidrófonos. Estos dispositivos están configurados para recoger los sonidos bajo el agua y convertirlos en señales de audio medibles. Todos esos datos serán analizados por los técnicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Barcelona.